¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a despedir el vídeo con un combate Porque no quiero que el vídeo sea de un minuto Obviamente Y deciros que esta noche vamos a estar en directo dándole fuerte Así que necesito todos vuestros likes La Saiyan Squad Unidad jamás será vencida Tengo que encontrar el momento En el cual haga directos en Twitch ¿Vale? Sé que tengo que subir el Redemption Sé que tengo que subir un montón de juegos Pero no me da tiempo a todo Con el trabajo y todo Y deciros que Sé que me echáis de menos Y sé que Que tiene que volver esa Esa digamos Predisposición al canal Pero Como estoy trabajando Y como estoy últimamente Que no paro Pues bueno Pues no puedo ofreceros Todo lo que me gustaría Ofreceros ¿Vale? Dicho esto Vamos a hacer un Goku vs Vegeta Y en plan Montañas rocosas Y deciros que Este vídeo es un mensaje Para deciros Que el 16 Me esperéis con la serie de Pokémon Porque voy a subir guías Tutoriales Avances Todo Y también Deciros que Que bueno Que no temáis Porque Pues bueno Pues vamos a seguir subiendo Dragon Ball Y esta noche va a haber un directo Del modo Aerocoliseo Que ya os dije ayer Que iba a ser directo Y no pude Hoy he encontrado un hueco libre Así que hoy viernes Vais a tener un directo Del modo Aerocoliseo Espero que lo veáis Que lo disfrutéis Y vamos a ver Si podemos conseguir Todas las figuras Todos juntos Porque creo que sería genial No le estaré pegando yo La paliza De muerte a Vegeta ¿No? No le estaré pegando yo La paliza de muerte a Vegeta Por lo que veo Lo he reventado En un minuto Lo he reventado Lo cual No puede ser No puede ser tan real Que la haya reventado En tan poco tiempo Vale Perfecto Mierda Mierda Me revienta No, no, no No me revienta Vale, 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 vale Vale, le das con el garlic ojón Vale Vale Le das con el garlic ojón Un poquito tonto Eh, Vegeta Métete el garlic ojón No te he dado Voy a esperar a que venga Voy a esperar a que venga A ver Reventadísimo Reventadísimo Vale Estoy viendo que la webcam Tiene un problema en el corte Bueno, nada chicos Deciros que Muchísimas gracias Vamos a arreglarlo en este vídeo Por estar aquí Que esta noche Nos veremos en directo Con Dragon Ball Zinovers 2 Espero que estéis todos Que le deis un buen like al vídeo Que os suscribáis si no lo estáis Y que esperéis con ansias Igual que yo La serie de Pokémon Las reacciones de Dragon Ball Super Broly Tenéis una reacción en el canal Del trailer de ayer Y nada Muchísimas gracias Por estar aquí Por verme en esta aventura Y nos vemos en un nuevo vídeo De Dragon Ball Esta misma noche Muchas gracias Y hasta la próxima Chao, chao Sillys thoughts Can get in my way I can't get No Satisfaction